Y entre sueños escuché Una hermosa marinera interpretada en ballet Eras tú mi marinera La reina del gran salón El lugar que había soñado Mi peruano corazón Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera Es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre, isla y española Yo soy Perú Y me sirve es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Yo la voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Yo la voy a revivir mi historia ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera Es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Al compás de mi marinera Es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre, isla y española Yo soy Perú Y me sirve es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de un hermosa Yo la voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies de un hermosa Yo la voy a revivir mi historia Perú Me sirve el oraczego En la sierra, montaña y costa Mono, wow, no hay